Para el municipio de Bahía de Banderas es obligatoria la ley seca y por eso se tiene que cumplir cabalmente. Eso es para todo tipo de negocios que ofrecen las bebidas alcohólicas como parte de sus productos que se ofrecen en esos establecimientos, aunque en tiempos de pandemia están prohibidos. El director de seguridad pública en ese municipio, Ricardo Guerra Sánchez, manifestó que la implementación de la ley seca en el municipio va en serio y por eso se implementa todos los días operativos conjuntos con la Fiscalía General del Estado y otras dependencias de gobierno. Ante una serie de reportes sobre la venta de clandestinas de bebidas alcohólicas, dijo que eso no será posible ya que se está implementando un intenso operativo en todo el municipio para hacer cumplir la ley, pero en ese caso de que los ciudadanos detecten esta ilícita actividad pueden hacer su denuncia. En este sentido agregó que el presidente municipal, Jaime Alonso Cubastello, ha dado indicaciones estrictas sobre el tema del cumplimiento de la ley seca y esto no lleva ningún sesgo. Toda la gente que se vea en la calle se le invite a retirarse a su casa y no esté tomando la vía pública. Ahorita se ha cantado la indicación y hemos estado haciendo recorridos permanentes en todo el municipio, como se lo ha comentado, prácticamente tenemos un sitio solo. Tenemos filtros en casi la mayor parte de la población de nuestro municipio, como desde la Gana Estadera hasta lo de Marcos y hay unidades permanentes en los lugares, tanto de la Policía Estatal como Policía Municipal, coordinados los dos y los tres está la Guardia Nacional también, cuando hacemos recorridos, se hace su recorrido por la mañana, hasta lo de Marcos vas a ver que tienen filtros toda la gente de las comunidades, con el fin de estar viendo qué gente quiere estar nuestro municipio. Como ya mencionó el jefe policiaco, estos recorridos que realizan todas las instancias de gobierno es con el fin de vigilar, junto con reglamentos para clausurar y multar en caso de ser necesario, a los dueños de los negocios que no cumplan con las indicaciones de la multicitada ley seca. Con imágenes de Carlos Castillo para CPS Noticias. Alberto García.